bienvenidos al siglo 21 aquí el sexo es libre y el amor se ha convertido en un bolsillo lleno de notas donde perder el celular es peor que perder tus valores donde la moda es fumar y beber y si no lo haces estás obsoleto donde el baño se convirtió en un estudio para fotos y la iglesia el lugar perfecto para check-in siglo 21 donde hombres y mujeres temen a un embarazo más que al vih donde el servicio de entrega de pizza llega más rápido que la ambulancia donde la gente le teme a terroristas y criminales más de lo que le temen a dios donde la ropa decide el valor de una persona y tener dinero es más importante que tener amigos o familia siglo 21 donde los niños son capaces de renunciar a sus padres para seguir jugando playstation donde hombres y mujeres muchas veces sólo quieren relaciones sin obligaciones y su único compromiso es posar para fotos y publicar en las redes sociales jurándose amor eterno donde el amor se hizo público o una obra de teatro donde el más popular o el más seguido con más likes en fotos es el que parece derrochar felicidad el que pone fotos en lugares elegantes y moda rodeados por amistades vacías con amores inciertos y familias falsas donde la gente se olvidó de cuidar el espíritu del alma vacía donde vale otra liposucción para tener el cuerpo deseado del mundo artístico más que un diploma universitario siglo 21 donde no importa quién seas de cualquier manera serás reemplazado aquí solo sobrevives y juegas con la razón y eres destruido si actúas con el corazón en el 95 3 de fm es amor escúchala todos los días de 6 a 11 de la mañana por amor 95 3 solo música romántica no importa